El día de ayer se llevaron a cabo los resultados de las encuestas para nueve entidades de la República, para la coordinación nacional, la coordinación estatal de los comités de defensa de la transformación. En Morena y en nuestro movimiento, que le quede claro, aquí en Nuevo León y en toda la República, manda al pueblo de México, no manda a nadie más. El bastón de mando del movimiento que me fue entregado por el mejor presidente que haya habido en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Ese bastón de mando es una gran responsabilidad. Representa darle continuidad a nuestro movimiento. Representa conservar y ampliar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México. No mandamos por intereses personales, por intereses de uno o de otro. Aquí no hay acuerdos cupulares. Y por ello, en Morena, respetamos los resultados de las encuestas. Y además, nosotros somos los primeros en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público. Por eso estoy muy contenta, por los resultados del día de ayer. Porque se respetó la voluntad popular y también a las mujeres mejor posicionadas de nuestro movimiento. Gracias. 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 Gracias.